Hola, se ve desde que más del 90% de los adolescentes varones están de acuerdo en que parte de su responsabilidad incluye hablar sobre anticonceptivos antes de tener relaciones y el uso de ellos para protegerse contra embarazos no deseados y asumir la responsabilidad de un hijo en caso de embarazo y bueno el día de hoy se encuentra un invitado muy especial con nosotros joseph briones por parte de campesinos sin fronteras quien nos trae un mensaje muy importante dedicado a jóvenes bienvenido joseph muchas gracias platícanos programa thrive que es esto que es el programa trae platícanos joseph sí claro la iniciativa de trae de campesinos sin fronteras trabaja para promover la salud óptima de los jóvenes y padres y padres en salinas arizona dándoles herramientas y habilidades para obtener un bienestar y salud emocional físico social y intelectual óptimo que es importantísimo es importantísimo para los jóvenes ahora hoy en día la salud la salud óptima en familia y en sus casas ahora que se encuentran pues bueno ya regresando prácticamente a clases a una nueva normalidad joseph qué planes para el verano tiene trae aquí en campesinos sin fronteras sí pues en junio 14 el programa trae estará comenzando un instituto de juvenil de liderazgo para jóvenes de 13 a 18 años este instituto será un programa muy dinámico interactivo que durará solamente dos semanas tendremos temas relacionados con los jóvenes como liderazgo salud mental y física y recursos educacionales presentándose por agencias y liderazgos de la comunidad joseph de 13 a 18 años y pues bueno será será en línea o será presencial esto eso los vamos a ser en línea va a ser en línea ahí lo tiene jóvenes para que no estén pegados ahí a lo mismo ahí al tiktok ahí lo que siempre vemos métase a campesinos sin fronteras jóvenes de 13 a 18 años para aprender pues cómo llevar una salud en familia que bueno que también es importante no solamente eso que ven ahí en las redes sociales que pues puede ser más malo que bueno verdad en qué más está involucrado trae joseph platícanos como muchos saben campesinos sin fronteras tiene varios programas de ayuda para la comunidad y uno de ellos es la estación su propia sesión de radio que es que guay mc 99.9 fm radio sin fronteras al programa drive tiene la oportunidad de tener su propio programa donde brindamos información sobre la salud y comunicación de los jóvenes este programa sale al aire cada miércoles a las 5 de la tarde no se lo pierdan y también lo pueden escuchar por internet directamente de nuestra página que es que guay mc punto punto info punto info punto info ahí está pues miren muchas partes ahí puede estar informado sobre esto y aparte de las clases de tripe ofrece aparte de estas clases que tripe ofrece que que más está ofreciendo a la comunidad pláticanos sí claro pues entendemos que las redes sociales son son una base muy importante con la comunicación con los jóvenes y también con los padres hoy en día chau está utilizando nuevas estrategias para poder alcanzar a los jóvenes y padres a través de facebook y instagram el mes de mayo fuimos parte de una campaña nacional sobre prevención de embarazos en adolescentes en la cual estuvimos a interacciones con la comunidad por medio por medio de la publicación que hicimos publicaciones que hicimos y no nomás esa información esa información que compartimos también compartimos mensajes positivos y divertidos para que nuestros followers disfruten ah pues ahí está mire ofrece un sinfín de posibilidades el programa drive y los otros programas que ofrece campesinos sin fronteras si usted quiere saber más información pues ahí los puede visitar en facebook y sobre todo ahí en la estación de radio de radio sin fronteras la cual aparece en estos momentos y la página aparece en estos momentos en su pantalla muchas gracias josefat por acompañarnos el día de hoy muchas gracias volvemos con ustedes en unos momentos que no nos vemos en unos momentos en unos momentos en los momentos en los momentos en los momentos en muy momentos en los 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 momentos